Un día más en Hong Kong, vamos a salir a mostrar un poco la ciudad, que no sea todo el coronavirus, que no sea todo historia, que no sea todo conflicto. Vamos a ver qué nos espera en una de las ciudades con mayor concentración de personas del mundo. Piensen que en esta islita tienen casi 9 millones de habitantes. Y lo que está poblado solamente es el centro de esta isla de Hong Kong, que es donde estoy ahora, y de la de enfrente que es Kowloon. El resto es puro campo. La densidad poblacional la podemos ver en estos edificios. Miren lo concentrado que está todo. Y lo más loco es que fui a una inmobiliaria que está por acá y no me dejaron filmarlos, pero les pregunté cuánto salía el alquiler más barato. Y me dijeron que un mono ambiente cuesta 6.500 dólares hongkoneses por mes. Y la compra de uno de estos departamentitos está 4 millones de dólares hongkoneses. Para que tengan una referencia de los precios, una latita de coca cuesta 9.50. Miren, el litro de gasoil está 14 dólares hongkoneses. Un plato de fideo cuesta 30 dólares hongkoneses. Y miren lo que es esto. De todas maneras, está delicioso. Lo que tiene Hong Kong es que aún sigue manteniendo todo este estilo de callejuela con feria, comercio, todo este enjambre que me fascina. Es como tener a la salada en pleno centro. Algo que es muy loco de Hong Kong es que los andamios están hechos con caña de bambú. Esto, según lo que leí, es por el hecho de que abarata los costos de la estructura. Es mucho más económico que hacerlos de metal. Empiezan a aparecer los primeros lugares cerrados como es el teleférico para ir al Buda gigante delantado. Así que vamos a tomarnos un colectivo. De todas maneras, me iba a tomar el bondi porque el teleférico es carísimo y el bondi es la manera más barata de llegar. Así que no me afecta en nada. Los podemos encontrar en el camino este tipo de animales. Yo me veo que me acerco y me contagia una gripe nueva y se crea la gripe topo y todo el mundo hablando mal de mi ya. Sería el colmo. Vamos a subir esta tremenda escalinata. Se hace Buda gigante. Y no se sorprendan porque no es algo muy viejo. Lo hicieron en el año 93. O sea que tiene unos 27 años. ¡Nada! Acá podemos entrar abajo del Buda. Vamos a ver qué tienen adentro. Tienen como una especie de recordatorio de personas fallecidas. Y como pueden ver acá le dejan ofrendas. Es como parte de un ritual budista. Y de fondo se escucha toda una música bien relajante. Muy pacífico. Muy bueno para tranquilizarse, meditar un ratito. Olvidarse de los problemas. Y seguir el día. La vista desde arriba es impresionante. Miren qué belleza este paisaje. Dos cosas que me llaman la atención. Una es esto acá que dice 1947, 2047. Que es el momento en el que Hong Kong va a retornar en un 100% a China. Y lo otro es la cantidad de esvásticas que hay. Sí, ya sé que es una cuestión budista y que viene antes del nazismo. Pero no deja de impresionarme. La verdad que está bueno. Es un lugar lindo, atractivo, pacífico. Ahora, si no tienen mucho tiempo en Hong Kong, no se preocupen. Ya se los mostré acá en un topo por el mundo. No hay nada más que esto. Y pueden visitar otros lugares y no gastarse los 38 dólares hongkongense. Para pagar todo el trayecto desde el centro hasta acá. Estoy en el aeropuerto a punto de partir con destino a Beijing, la capital china. Y además, mi lugar de residencia. Vamos a ver qué nos espera. Todos dicen que no hay vuelos de la China continental a Hong Kong. O de Hong Kong a la China continental. Decían que no se podía cruzar ninguna frontera. Pero comprobamos, fácticamente, y al menos hasta hoy, que se puede cruzar de un lado al otro sin ningún tipo de problema. De hecho, miren, el aeropuerto tiene bastante gente. Y es re temprano, son las 5 y media de la mañana. Veremos pues con qué realidad nos vamos a encontrar en Beijing. Eso, se los voy a mostrar en el capítulo que viene. De un topo por el mundo. Nos vemos la próxima. ¿Puedes jugar para nosotros? Sí. Esto es para Argentina. ¡Puedes jugar para nosotros! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo